Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan y su teclado. Muchos de ustedes ya me conocen en las redes sociales, ¿cierto? Siempre estoy subiendo videos, música, pero esta vez no les quiero hablar de música, ni cantar, ni tocar nada. Esta vez les quiero pedir toda su colaboración. A ti que estás en la casa, ¿sí? Colaboración para que ayudemos al pequeño Augusto, este pequeñito de la localidad de Teno, ¿cierto? Que fue diagnosticado con una atrofia muscular etinal tipo 1 y necesita comprar, chiquillos, un remedio sumamente caro. Dicen que es el remedio, yo creo que es así, el remedio más caro del mundo, que cuesta alrededor de 1.600 millones de pesos. Ayúdanos a lograr un milagro. Te pido, te pido a ti que estás en tu casa, ¿sí? Que estás en tu casa detrás del celular ahí, viendo las redes sociales. Ponte un poquito la mano en el corazón y ayudemos a este pequeñito que la está pasando muy mal. ¿Dónde podemos ayudar, chicos? Al Banco Santander, cuenta corriente número 00007918708-9. También al Banco Estado, cuenta RUT 18682765. Fernanda Muñoz Cabrera, RUT 18682565-1. Y ayudemos a este pequeñito en esta gran causa y esta gran labor que se llama Juntos por Augusto, ¿cierto? Hay una gran campaña en las redes sociales. Hay muchos colegas músicos, restaurantes de comida rápida, delivery, que están aportando su granito de arena. Y tú no te quedes fuera. Apoyemos, apoyemos y démosles una gran alegría a su par y sobre todo a este pequeñito que la está pasando muy mal. Mañana quizás puedas ser tú, ni Dios lo quiera, o puedas ser uno de tus hijos. Ojalá que eso nunca pase, chicos. Y a los que tenemos hijos nos ponemos un ratito la mano en el corazón. Ayudemos a este pequeñito y ayudemos. Un granito no importa, no importa que con un poquito basta. Un poquito basta. Todo suma, suma, suma. Cada granito de arena se va juntando y suma. Así que les pido de todo corazón, desde acá, desde Molina, Jonathan y sus teclados, que te pongas un poquito la mano en el corazón. Y ayudemos todos y colaboremos en esta gran campaña que se llama Juntos por Augusto. Chao, chicos. A cooperar. Chao, chicos.